¡Buenos días, tuchupletillas! Bienvenidas al vlog más 16 Mirad, hoy con la luz del día parece que se aprecia algo mejor el tinte Bueno, me veo un poco rara, eh Os lo voy a confesar Ya os lo dije en un anterior vlog Que creo que entró de mi zona de confort De ponerme la raíz de mi color y las mechas californianas rubias Hacía por ibuprofeno para Martina que se nos ha terminado el Dalsi Por una medicación que toma ella Que también está a puntito de agotarse Y nada, ya nos vamos a ir a casa de mis abuelos Que hoy también vamos a comer en casa de mis abuelos Porque Jonathan trabaja todo el día Ya sabéis que las personas que trabajan en comercio en la época de Navidad Pues esta época del año trabajan muchísimo, echan muchas horas Así que, el pobre, esta semana nos hemos visto muy muy pocos Me enseñaré a las cuchupletillas lo que hemos comprado Mirad Por fin hemos encontrado unos zapatitos De la talla de mía Es una 18, pero es una 18 pequeñita A ver Mira que bonitas son ¿Dónde? En donde mirasteis, por lo visto Mirad que bonitas Son súper saladas Las he cogido así en un color humo En un color gris Porque son como más sufridas Y le pega con todo Y encima mirad que monas son juntas Mira ¿Veis? Son la mariquita que va a la flor Muy graciosas Y ya mía pues tiene zapatito para andar En la mano Mira lo que te ha puesto Te ha puesto una caja en la cabeza Martina Hola mía Hola mía, hola mía, hola Pero que te ha puesto la tata en la cabeza Un borro ya Uy qué bien andas con el abuelo Mira, mira igual a esos Vale Muy bien Muy bien Mira, mira, mira Le quiere comer a ella también Qué rico Le he echado esa patatita Sí Está rico Martina Sí, pero estoy echando patatas Y más mucho ¿Que se te han caído las patatas? Sí Un poquito patata Patata ¿Queremos más? Pero mía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo nieve? Bueno, bueno ¿Cómo le estás dejando el salón a la abuela? ¿Y lo que voy a hacer? ¿Y yo? Y vamos a ver si han puesto Un mercadillo de navidad Que suelen poner aquí En nuestro pueblo Sobre estas fechas Y lo he leído En la página del ayuntamiento Así que Me imagino que ya estará Espero que Que este año Sea en plan Adornos de navidad O cosas De temática navideña Para dar una vueltecita Hemos salido pronto Porque como luego Oscurece súper rápido Y hace mucho frío Pues para no estar Hasta muy tarde ¿De qué te rías? Buenas ocho pletillas Se me ha dado una vuelta Como habéis visto Por el mercadillo Este navideño Pero de navideño Tiene poco También es verdad Que estábamos montando Las cosas A lo mejor Nos pasamos mañana A ver qué tal Pero vamos Hoy ha sido un poquito Fracaso Voy a entrar aquí A una zapatería Para ver si hay Una botafón Martina Y pone Doctor Cutillas Que gracia me ha hecho Vale Estamos en Decalón Estoy con Sara Que queda con ella Y estamos mirando Cosas para la montaña Porque no tengo Absolutamente nada Para ir a la sierra Y por lo visto Ahora hay como ¿Cómo se llama? Una tormenta Que se llama Ana O algo así Sí, no sé Algo así Ana Cerrada Que es a donde nosotros Vamos a ir Este domingo Si Martina Está mejor Obviamente Porque si empeora O está mal Pues como que no vamos a ir Entonces estamos Cogiendo Todo lo necesario Un polar Camisetas térmicas Pantalón Para ir a la nieve Y estamos mirando todo Por ahora he cogido Y este polar Para Martina Tengo que coger Tengo que coger uno Para mí Aunque mía No creo en realidad Que esté por la nieve Pero Martina sí Porque mía Irá así Tipo en mi mochila Vaya lío Cucho fritillas Ya verás Abrigadas Con el tiempo No sé No sé que me voy a llevar Vamos a ver Si encontramos Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos De nieve De verdad Porque es Para abrigar Pero no Y un cortavientos A lo mejor También tengo que llevar Tipo así Sí, eso abriga mucho No es lo que te decía Que es como neopreno La tela Yo la decí Como mucho Pero yo creo Que va a ser grande Aunque luego Va a llevar más capas Que una cebolla Es la de medio Es esta Uf, la veo grande Eh, tía ¿No? Yo creo que yo no, eh ¿Te la probamos, Martina? ¿Te gusta? ¿No quiere probársela? Te va a llevar debajo cosas Mira las manguitas Pero veo como súper larga, ¿no? Mira Anda, qué chula Oye, pues por 19 euros Me parece que está bastante bien Lleva polar A mí me parece muy estupenda, eh Pero para mí ya no va a haber, tía Ay, qué mono, por favor Me estoy probando Ah, mira Que estos son de niño Está torcido, sí Marti, ¿te gusta? Mira, Martina, este Este A ella le gusta este Ese queda guay Ese queda muy bonito Ay, tía, no me gusta No ¿Qué pasa? Mira, mamá Talla, mano Ay, ay, no puedo carito Carito, mano ¿Dónde está mamá? Se nos ha perdido, ¿no? Aquí ¿A dónde? Creo que se nos ha perdido Hemos perdido a mamá Giramos Volvemos para atrás Sujeta bien el carro, eh Venga, va A ver ¿Estará aquí? No Siguiente pasillo ¿Estará aquí? Ah, aquí está Tome, señorita, su carro Sí Nada No se puede No No se puede, Martina Pensábamos que se podía probar Ahora, Sara, le toca volver a ponerte los zapatos Sí Ojo, qué mal Te tiro por encima Así yo Bueno, pues lo podía hacer para jugar Claro, dicen Pues paga una nave de esas De bolas para los niños Han abierto aquí una Pues lo he visto Tú aprieta, vale, ayúdame Madre mía, con chufletillas La de cosas que se necesitan Para ir a la nieve, vamos O sea, es increíble Voy a dejar los ahorros Para ir un día a la nieve ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Increíble Súper caro y se necesita un millón de cosas Yo creo que hacía muchísimo que no iba a la nieve Os vamos a enseñar lo que hemos cogido Lo que has Lo que he cogido Yo la tanto todavía no la he visto No, lo vamos a ver Para ir a la nieve Sí Madre mía O sea Es increíble lo que tiene Todas las cosas que tienes que llevar a la nieve No tenemos ropa de nieve Unas botas Unas botas Para la nieve Hecho De mi talla Sí, estaban a 13 euros Esas son las botas para mí Bueno, ahora son las botas de Tamara Que son iguales Pero con la niña rosa O la mía también tiene la niña rosa No, las mías son Lo de Jonathan es esto negro Y la franja roja Y lo mío Esto gris Y la franja rosa Y nada, bueno Iguales Unas botas Luego he cogido eso para Martina Que es una braga para el cuello Que valía 8 euros Pero bueno, luego yo pienso que esto, ¿sabes? Lo puede usar en su diario Así que para el cole He cogido esa potita de para la nieve para Martina Que estaban de rebajadas a 15 euros Bueno, 14,95 Y también está muy bien La verdad Porque esas Las otras no las tenían, ¿vale? Pero estas tienen borregui O sea, ¿veis? Como pedito por dentro Son súper calentitas Mirad Es así La de Martina Es un polar Y esta estaba a 7 euros ¿Y este gorro? ¿Para Johnny? Ah, ¿para mí? Sí Porque no tenías Es que el tuyo no lo encuentras Entonces he cogido ese básico ¿Es irreversible? Sí Mira, te lo puedes poner gris También es gris Vale He cogido ese mono Que ha costado 29 euros Para Mía Que veis Te viene esto Que es como estilo bufanda Para que le proteja el cuello Y te viene así Todo forrado de polar Es súper calentito Súper, súper calentito Y está muy bien Tiene para los pies unas gomitas Para que no se lo suba Y para las manos Luego he cogido esta chaqueta Martina Que es un 3 por uno de estos Es un cortavientos Que te viene por dentro Como un polar Que se puede quitar o no Y el chubajero también Ahí está el polar que se puede quitar Sí Y la verdad es que está muy bien Porque estaba rebajado a 19 euros Le he cogido la talla 5 años Por una amiga otra más pequeña O sea que le va a venir un poco grande La verdad Y eso es Martina Intentando enseñaros algo ¿Qué es eso? Pero si este es un mono De Super Mario Martina De 3 a 4 años Bueno pues nada Esto es un mono de Para ir a la nieve Aquí te viene para Luego poder ajustarle el bajo Si le viene grande Lo puedes ajustar de aquí Y se mete para adentro ¿Ves? Luego tiene esto Para poder ajustártelo bien Está muy bien Y para niños es así Imagina para que no se le caiga Y vayan más protegidos La zona de los riñones Sí, que no se le metan Se caiga a lo mejor al suelo Y se le metan nieve Ni nada por el estilo Entonces eso estaba muy bien Estaba 24 euros Mira que estás trasteando Luego Estas pantalones que son para yo No están para la nieve Pero Uy, si parece lo del burro Es que Eso mismo he dicho Yo cuando lo he visto Pero es que era lo más barato La verdad 19 euros Y luego por dentro Lleva polar ¿Una M? Sí Yo creo que te vale esto Yo creo que te vale Bueno, pues el pantalón El pantalón no le vale Me he equivocado a la talla Así que mañana tendré que ir De camisa, jersey, una M sí Pero de pantalón no tiene que ser más Mía está llena en el armario de mamá Y mira, ya se ha caído de la ropa Mía ¿Qué haces? Vistiendo No me estás vistiendo Está guardando Me he cogido esto Que también son Con forro polar dentro Son impermeables Para la nieve Y 20 euros Costaban Y también me he cogido Las botas Le he cogido A Janatar A conjunto De sus botas De la franja roja Este polar rojo Por 3 euros ¿Qué es? Un polar Talla M Dejo que sí Yo me he cogido Un polar en rosa De cuello alto Por 3 euros también Me lo he cogido rosa Por eso Porque estaba 3 euros ¿Y el mío? Ahora saldrá Y por último He cogido Una camiseta térmica Para debajo del polo Del polar Para Martina Que me ha costado 4 euros Y unos pantalones térmicos También ¿El duro está aquí? Y bueno Unos pantalones térmicos Para Martina También para debajo De su pantalón También por 4 euros O sea que Que está bastante bien Y la camiseta Para hacer talla 4 años Me parece pequeña No sé Os voy a crear un poco de hype Sabéis Pero Con la esquina Martina Por la ropa Cuando le queda un poquito apretada Mira Con esto no es para liar un pollo Esto tiene que ir súper ajustado ¿Te lo quieres probar? Es que te lo vas a quedar puesto Martina La chaqueta te va a venir grande A ver Ponle la chaqueta Mira Tiene tomate en la cara Tienes tomate Ahora te da Hay que limpiarse la carita gorda Y los dientes ¿Esa? Si me he pedido esa Si a ver Si pero es algo que te queremos ver Si te queda bien Sabe igual Va a estar enorme Con la talla 5 años No No le vale Oye Una pregunta Que yo creo que es obligada ¿Guantes para Martina? No había Había pero en plan Que no tenía dedos ¿Sabes? Que era manopla ¿Y qué me ha dado? Pues que no sé Que se lo va a quitar eso No le está mal ¿No? ¿Me puede ir con las manos a la aire? En la nieve Ya Pero mañana le compraré Buah Y espérate tú Que le pongas la camiseta térmica Y el mono Si si Todo Ay papi No quiero Pero si te vas a tener que poner Cuello alto debajo Que tienes que llevar La camiseta térmica Vamos a ver si nos vamos A mi hija Madre mía Soy una estrella de mar Jajaja Mirad No necesita guantes esta niña Estás contenta ¿Te gusta? Vengas a la Vengas a la nieve Nuestra primera vez en la nieve Familia Un beso Un beso Un beso Me metemos reos Mua 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 Bueno mucho Pretilla Vamos a recoger Todo este desastre Que ha montado Mía de mi armario Y nos vamos a despedir ya Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Si es así Suscribiros Dale a like Y nos vemos mañana En el próximo vlog Más Hasta mañana Mua 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 Gracias por ver el video.